¿Qué tal, Juan, amigos? Y ahora estamos listos para ver, revisar estas figuras de Hot Toys, de los personajes de terror clásicos de los ochentas. Y bueno, Hugo, ¿qué tenemos por aquí? Hola, ¿qué tal? Pues tenemos ahora a Jason y a Freddy, que son íconos del terror, del horror más que nada, de las películas de los ochentas. Y pues tenemos a Jason, ahorita el que estás manipulando, está muy bien hecho, es de la marca SciShow, la escala es de un sexto. Y pues aquí tenemos todo el lujo de detalle de este gran personaje, que pues hasta el viernes 13 ya nadie quiere salir, gracias a él, porque aquí era el martes 13 y me imagino que en Estados Unidos debe ser el viernes 13, ¿no? Sí, el martes 13 también es el desmalo y el viernes también, ¿no? El día de... Todos los 13. Es el día que sale Jason a pasear, Jason Voorhees. Y pues una serie de películas, ambas dos, ahorita vamos a platicar un poquito de Jason, que en los ochentas fue toda la sensación. Yo me acuerdo cuando estaba muy, muy de moda estas películas, y era de irse a los... se juntaban los niños, los niños, nos juntamos los niños, a... hoy hay nueva película, la acaba de conseguir en beta, de esas betas piratas, copias que ni se veían nada, se veían todas blurosas, a sentarnos a ver películas de terror, ¿verdad? Y bueno, este... tanto con Freddy como con Jason, este... pusieran así de... de mello, ¿no? De esa época. Sí, claro, este... pues... pues fue una franquicia muy exitosa del... yo creo que con él no estoy seguro si empiece o con Michael Myers, la de destazar a todas las víctimas de aquí, matar por matar. Es un... es un personaje icónico, la verdad, uno ve la máscara de Hockey, luego luego sabe que es Jason, y pues todas las variantes, como tú bien mencionas, en las películas, ¿no? Que han tenido ya... no sé en qué vayan, yo me... la 10 en el espacio... La... la... la de... la de Freddy vs. Jason, ¿no? Ahorita vamos a hacer justamente Freddy vs. Jason, ¿verdad? Fue... fue una moda ahora, como estamos... estamos viviendo moda de superhéroes en los momentos que estamos haciendo estos programas. Bueno, en esa época era la moda de las películas de terror. Las películas de destazar personas, pero de un terror de que estás solo, estás sola, y de repente... no salgas, no salgas, y... agarra y sale el machete y... ¡shócale! Y de repente, mira, aquí estás... ¡shócale! Y entonces se los echan, o en tus sueños. O sea, qué miedo más fuerte es que te ataquen en los sueños. No, es que... Que de repente te... ahí es donde te... te descabechan, ¿verdad? Tienes toda la razón. Imagínate... o sea, que Jason, pues, te persigue y lo que sea, pues, te escondes. Pero de... de Freddy, ¿cómo te escondes? Sí, claro. Tarde o temprano tienes que dormir, ¿no? Y... y pues, esa premisa se me hizo una excelente idea en su momento. Y todo el origen de Freddy Krueger también es muy, muy interesante. Y toda la evolución que ha tenido este personaje, no sé cuántas habrán hecho de seis, siete películas, más las de Versus y... Y... y los homenajes, ¿no? Que ahorita de repente vemos como en Ricky Morty y así. Exactamente. De hecho, Scream. Scream es una de esas películas que... que... Empezó como parodiando, no parodiando, estas películas de terror. O sea, como diciendo... Ah, sí, si sales en la noche solito, seguramente te van a matar. Pensando en, justamente, tanto en Michael Myers como en Jason. O a lo mejor si te quedas dormido y todo eso. Y después, bueno, también fue... Entró a las películas de terror, pero ya más noventera. Sí. Con otra tendencia que se empezó a llevar en los noventa, pero no fue tan fuerte como la de los ochenta. De hecho, estos personajes se hicieron tan icónicos. Pero pasa lo que con muchos villanos de los ochenta, sobre todo. Yo creo que los villanos de los ochenta tienen ese carisma de que solitos se convierten como en héroes, ¿no? Bueno, no héroes, pero sí personajes a seguir. O que tiene su fanbase. Sí, seguramente personajes de culto, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, de repente dices, no, pues es que... ¿Qué otros villanos? Los ochentas, casi todos los villanos, desde los superhéroes hasta estos de terror. Pues andan matando gente. ¿Y por qué aquí los andamos haciendo figuras? Y son de las más buscadas. Todo lo que tiene que ver con terror, sobre todo Freddy, Jason, Michael Myers, toda esa generación de villanos de las películas de terror, tienen un fanbase muy, muy, muy grande y son muy buscados todos sus juguetes. Sí, y como tú bien lo mencionas, difícilmente se ha volvido a repetir este fenómeno. No sé si porque en aquel momento, pues había mucho en los ochentas, lo que platicábamos el otro día con Robocop, que eran muchas como B-movies, ¿no? En un origen, en un principio, ¿no? De hecho, sí, todas estas eran B-movies. Y ahorita se ha perdido mucho eso de que las B-movies lleguen al cine y cada vez es más difícil de ubicarlas o de encontrarlas. No dudo que se sigan haciendo, pero ya apoyadas por los estudios cinematográficos grandes o darles toda esta publicidad y que se vuelvan de culto es... Es que ya es difícil, ¿no? Porque de repente está lo del conjuro y lo de la monja y lo de Annabelle y de repente hay una que otra que dices, ¡Ah, caray! Pero en general la fórmula ya te la sabes, ¿no? Ya estás listo. Y las de la serie B, que son un poco fuertes de repente, cuando de repente dices, ¡Ah, ya viste la de ta-ta-ta! Y es de, ¡A ver! ¡Ay, caray! No me pongan esto nunca más. Está como bien fuerte, pero padre, pero sí. Es que igual, más bien es la época de los videoclub. Yo creo. Porque muchas de estas películas sí estrenaron en cines, sí fueron populares, pero creo que fueron más populares cuando las rentabas en el videoclub. Cuando las rentabas y las veías en tu casa, como lo acabo de comentar, ya sea pirata o no pirata, copia o mucanera, te juntabas a verlas, porque pues al cine no era tan fácil. Yo creo que cuando ibas al cine en esas épocas, ibas de traje y corbata. Ibas bien peinado y bañado y perfumado. Porque ir al cine era una experiencia un poco como más allá que acá, ¿no? Entonces, no había esa opción para todo mundo y era más fácil rentar las películas o comprarlas o rentarlas en el videoclub. Y muchas de estas películas se hicieron más famosas por el videocassette. Claro. Que inclusive en el cine. O sea, porque sí, ok, le fue bien, pero en el videocassette le fue mejor. Sí. Y la 2 le fue bien, pero en el videocassette le fue mejor. Y así todas estas. Y en la tele, ¿no? Cuando empezó a salir en Canal 5, en Golden, y en todas esas programaciones, de repente era de ¡Oh, no te mueres porque van a pasar la trilogía completa de Viernes 13! Y se va a ver bien. Y de Pesadilla en la calle del infierno. Y ahí te quedabas, porque... No todos tampoco tenían videocasseteras. No, no todos. Y Canal 5 y todas las películas de Cine Permanencia Voluntaria presenta Viernes 13. Cine Permanencia Voluntaria. Tenía rato que no escuchaba eso en el 5. Y a continuación... Y a continuación... ¡Pesadilla en la calle del infierno! Sí, no... 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No te despegues de tu mismo canal, ¿no? Sí, no, y ahí... Sí, tienes razón. En ese tiempo, cada vez que las pasaban en la tele, era así, paren todo, ¿no? No voy a salir, no me voy a mover para verlas. Y verlas bien, porque como bien comentas, en los videocassettes se veía todo medio borrozón, salvo que llegaras a conseguir el original, que también era difícil. No, muy difícil. O sea, las originales eran como santos reales. No, era... Era de... ¡Uy, tienes una original! La trajita es de Estados Unidos, ¿no? Pero en inglés. Sí, en inglés, claro. No estaba ni doblada ni con subtítulos. Sí, no, nada de las comodidades de ahora. Y la verdad, sí, yo creo que fueron parteaguas. También, como lo comentas, después llegó cada vez... Por ejemplo, ahorita que estamos viendo a Freddy, pues cada vez eran más sofisticadas las pesadillas en las películas, ¿no? Y le iban incluyendo, incluso ahí, no me acuerdo, la 2, la 3, ya empezaron a meter stop motion y... Esa escena de que Freddy se vuelve... Que los vuelve a todos... Uno en su sueño lo vuelve títere, ¿te acuerdas? Que le saca las venas y sale... Ah, sí, 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 sí. O sea, una cantidad de muertes tan originales, por llamarlo de esa manera, que causaba Freddy Krueger, que no sabías ni cómo iba a manipular el sueño, que no sabías cómo le iba a hacer. O sea, todo eso... Eran villanos de que dices, ¿cómo lo va a vencer al final, no? Y también encontramos estos villanos inmortales. Villanos que se mueren en cada película y de repente... ¡Chan, chan, chan! Siempre no se murió. Quedó atrapado ahí en el fango y de repente regresó. ¡Chan, chan, chan! Regresemos en el tiempo y no pasó nada. Y así, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso hasta Freddy Krueger buscan el cuerpo, ¿te acuerdas? En una de las películas. No me acuerdo si es The Last Nightmare o una cosa así. Y Robert Anglund incluso sale ahí también. Y hay una versión en la que él está grabando su propia película. O sea, tan retorcido está el asunto con Freddy que te acabas haciendo bolas de una manera magistral. Y lo mismo pasa con Jason. Con Jason, claro. ¿Te acuerdas de Jason Díez? Ah, sí, cómo no. O sea, en el espacio, o sea. Sí, sí. Ahora, Jason, ¡ataca en el espacio! Y con una máscara espectacular, ¿no? O sea... Y algo padre de estos íconos y personajes es lo que representa, ¿no? Lo que está muy bien logrado aquí en estas figuras es el guante de Freddy y su suéter, ¿no? O sea, si encuentras el suéter y el guante o sobre todo el guante que es algo muy sencillo realmente. Claro. Pero que es muy espectacular y sobre todo en la época. Un guante lleno con cuchillos para que... ¡Ah! Sí, no es genial. Y cómo... Este... Lo iba arañando las paredes y haciendo ese sonido como de uñas con el pizarrón que estaba escalofríos. La canción de Conan. La canción de... No, no, no. Gracias a eso. Eso y los payasos, ¿no? Bueno. Sí, esa cancioncita es bastante tédrica. Y como bien lo comentas, todo el detalle que tiene la figura de ahorita que lo vemos que es prácticamente una réplica. El suéter está impresionante. Se le ve el tejido del estambre, por llamarlo de alguna manera. Sí, mira, aquí se ve hasta que se está descociendo y todo. Sí, todo eso está espectacular. Está... Ese acabado como... Le pusieron como desgastado. También está muy bien. Y la escultura, el brillo que tienen los ojos. Ahorita con la luz si lo puedes poner, se va a ver genial. El sombrero. Y también... ¿Se le puede quitar el sombrero? Se le debe de quitar. Bueno, ahorita es lo de menos. Lo dejamos así. Y... Pues todas las cicatrices de las quemaduras están muy bien hechas. Y se logra... Los dientes, que parece que tienen como saliva, como agua aquí. Claro, y aparte se le ve el rostro perfecto de Robert Englund. Claro. Se nota que es él, ¿no? O sea, que fue muy famoso por el personaje, los pantalones, las botas desgastadas, todo el detalle. Esta pieza es de la marca Sideshow. O sea, no todo tampoco es J-Toyce, pero son muy hermanas, ¿no? Las dos marcas trabajan juntos en muchas ocasiones. Sí, son como primos hermanos. De hecho, siempre están junto a las convenciones Hot Toys con Sideshow. Así es. Y el guante, hasta parece que está puesto el guante, muy, muy, muy padre. Y con los, la salpicadura de sangre. Y se le ven los eslabones en los, donde entran los tornillos de los guantes. También está muy bien hecho ese detalle. Eso está impresionante. Y ahora si quieres mostramos a Jason. A Jason. Y que bueno, aquí lo más padre, que es todo obviamente, es su machete. Sí, el machete con sangre y toda la cosa. Y aparte, por si fuera poco, también trae un hacha por si le... Aquí está el hacha. O sea, hay que matar a más de uno o tasajearlo. Está muy padre. Otro detalle que está genial, ahorita, si lo podemos acercar a la cámara, es la máscara. O sea, este ícono de... Los ojos, o sea, los ojos, más o menos se alcanza a ver el ojo azul. Muy penetrante, muy grande, muy de perdido, de... Pues así como es, ¿no? Sí, o sea, y la verdad, si lo han llegado a ver, este... No, si da miedo. Si lo han llegado a ver sin la máscara también, que se la vuelva a poner guapo, no es. Y pues está muy bien hecho porque se la acercan a ver que está todo lo desfigurado que está. se alcanza a ver muy bien y como la máscara parece que se la pusieron aparte, se da el efecto de los ojos de una manera excelente, ¿no? Sí, Si se alcanza a ver la profundidad muy bien, la mirada, las arrugas de los ojos y luego... La camisa. La camisa, la camisa está impresionante. Aquí está la camisa. Y ya está... Su camiseta y los botones, todo es totalmente articulada, está más o menos... La bota manchada de sangre y de arena, o sea, usados, padrísimo. Y aquí la manchada de sangre, O sea, la hubieran puesto un poquito más manchada porque parece que lo acaba de lavar, Sí, verdad. Les mandó a la tintorería y... Parece que no les quedó el lavado. Y no hizo buen trabajo. La camisa está desgastada, eso está padre, está sucia como de arena un poco, pero sí un poquito más hubiera sido maravilloso. Y bueno, aquí el detalle del... Del hacha. Y aparte, tiene otro punto de articulación de este lado. Sí, el hacha aquí que tiene, tiene como... ¿La marca o qué es? Sí, como desgaste. Ah, es una mancha, cierto, cierto. Ahí está y la sangre, no, está... Están muy padres estos dos. Y también el oxidado de la... Bueno, el percudido de la máscara también está muy, muy padre. Y los puntos de articulación son los... los de siempre, ¿no? O sea, lo suficiente para que lo pongas en una pose real. Claro. Y este... Y lo puedes ir cambiando constantemente para que no se desgaste la figura en la pose y cada día que llegas a tu casa puedas ponerlo en una posición interesante. Y aquí como se le ven las venitas y se ve... O sea, se ve fuerte, o sea, se ve como en la película, o sea, sí demuestra ser bastante, bastante fuerte el señor Jason. Ahí está. Jason y Freddy Krueger de terror. Y ahora sí que, amigos, ¿qué les parecen estas figuras? ¿Cómo las ven? Y sobre todo, ¿qué les parecen estas películas, no? Sí, pónganos en sus comentarios, es muy importante leerlos y también ¿cuáles son sus personajes favoritos de Halloween, no? De estas películas de terror, claro. Sí, claro, claro. Bueno, sí, personajes de estos modelos de horror, terror, que ya son todo un clásico, después de los monstruos de terror que hubo en los de la Universal, claro, yo creo que estos de los 80 son los que siguen y actualmente andamos buscando nuevas generaciones, por ahí hay uno que otro, pero bueno, todavía ninguno ha logrado lo que estos muchachos en el cine. así es, no es ninguno de estos ha sido tan sólido los que están ahorita, el tiempo que decida quiénes son, pero pues ahorita vamos con puros muñequitos, ¿no? Así es. que Anabel, el de So, este. Yo creo que So ya anda pasando a la siguiente fase, junto con el de Scream, claro, y ya. Pero pues no veo yo más de dónde, de dónde pueda haber. Bueno, Anabel, tal vez, pero Anabel se me hace como Chucky. Sí, ándale, pero o sea, se están cocinando apenas, ya veremos qué les depara el destino. Muy bien, pues bueno, nos estamos viendo, recuerden que estamos en el Museo Art Toys de la Ciudad de México, como ven atrás tenemos aquí los de los los 300, tenemos por acá a Johnny D, por allá, acá hay otro Johnny D, por allá anda Lobo, allá al fondo anda Lobo, y más esculturas bien, bien padres que están en el Museo Art Toys de la Ciudad de México, donde pueden disfrutar de estos, de estos arte, juguete, y estamos en? Estamos en la calle 5 de mayo, número 23, en la Colonia Centro, a unas dos cuadras de Bellas Artes, a una de la, del Samuels de los Azulejos, vengan, estamos abiertos de lunes a lunes, de 11 de la mañana a 7 de la noche, no se pierdan esta oportunidad de conocer las piezas, y más en esta época, pueden venir incluso a tomar referencias para sus disfraces, vamos a ver, ay, de qué me disfrazo, aquí pueden ver todo el, claro que sí, hay personajes, hay personajes de Marvel, de DC, de Star Wars, de Indiana Jones, el padrino, este, depredadores, un montón de depredadores, este, Michael Jackson, etcétera, tortugas, ninja, y más, y bueno, nos despedimos de esta visita al museo Art Toys, viendo figuras, Hot Toys, iShow, y demás, soy Bernardo Mendes, y Hugo Andrade, cuídense mucho amigos, adiós, Mauro. , Rancho. no, no.